El tratamiento contra el cáncer no puede esperar, por eso en el Hospital Infantil Teletón de Oncología no nos detenemos. Teletón trabaja para salvar vidas todos los días, por eso las niñas y los niños con cáncer que atendemos reciben puntualmente todo lo que necesitan para vencer al cáncer. Con tecnología de punta, los mejores medicamentos y la calidez que nos caracteriza. Nuestros servicios son posibles gracias a la generosidad de todos los mexicanos. Podemos sentirnos muy orgullosos porque gracias a su apoyo y generosidad, el 100% de los niños y niñas tratadas en el ITO recibieron su tratamiento en tiempo y forma de manera completa. Gracias por esta oportunidad que nos han dado y por volver a nacer. Gracias a todos que no nos dejaron solos. Teletón, calidad y calidez a tiempo en la atención de niños y niñas con cáncer. Gracias a todos. Gracias a todos.